En la lucha para que les entreguen el cuerpo se encuentran los familiares del providenciano Samuel Archibald, quien según ellos falleció tras presentar problemas respiratorios por las fuertes lluvias que trajo el huracán Iota. En diálogo con Teleís, Las News, su hija Johanna Archibald declaró que en el Clarence New Ball Memorial Hospital lo están tratando como paciente positivo por COVID-19, hecho que es falso. Aquí en el hospital están diciendo que mi papá le dio el COVID-19, pero acá no le han hecho ninguna prueba de PCR ni nada de eso. Yo hablé con el médico allá que me llamó de Providencia ayer y me dice, tu papá tiene una neumonía y lo estoy mandando para San Andrés para que puedan ayudarlo. Y mi papá llega a las 5 y a las 8, 7 de la noche se muere, no sé qué es lo que está pasando. Y a la vez no me quieren entregar el cuerpo para ayudarlo a la isla de Providencia. Su hijastra, Gabriela Hawkins, declaró que los problemas respiratorios de su padrastro comenzaron debido a que no tenía un techo donde refugiarse cuando se encontraba en el municipio. Las lluvias y vientos fueron inclementes con su estado de salud, por lo que tuvo que ser trasladado a San Andrés. Desde que pasó el huracán Iota en Providencia, mi mamá y mi padrastro quedaron sin una casa. El huracán tumbó la casa por completo. Ellos estuvieron alojados donde el señor Pablo, a él también se le fue el techo. Ellos estuvieron ahí, se estuvieron mojando. Una semana después del huracán que estuvo lloviendo, ellos se estuvieron mojando. Después de la semana, mi hermano los llevó a mi casa. Yo me di cuenta que mi padrastro tenía tos. Le dije a mi mamá, mi mamá fue, buscó a Joe Freddie, mi hermano, para que lo llevara al médico. Hawkins resaltó que en Providencia le practicaron la prueba del antígeno resultando negativo. El domingo en la noche, yo escuché que él estaba tosiendo mucho. Yo llamé a mi hermano ayer en la mañana, le comenté que llevara al papá al médico. Él llegó a la casa, lo llevó al médico, le hicieron otra prueba de antígeno, salió negativo y le diagnosticaron pulmonía. Esta casa periodística habló con el secretario de salud, Julian Davis, que manifestó fuera de cámaras que efectivamente una persona procedente del municipio de Providencia falleció por causas distintas al COVID-19. El funcionario añadió que la información se está verificando para aclarar los hechos. Por otra parte, Televisión News intentó comunicarse con los directivos del Carolina New World Memorial Hospital para conocer su versión, pero no fue posible. Esta casa periodística quedará atenta a sus declaraciones.